En marco de los lanzamientos del pregón y de la agenda de actividades de carnaval, el municipio de Cuenca nombró como padrino del carnaval 2015 al atleta Jefferson Pérez, quien invita a todos los ecuatorianos a visitar la Atenas del Ecuador. En este feriado y por supuesto disfrutar de los múltiples eventos que se han organizado. Sandra Vélez nos da todos los detalles en esta nota, no se la pierdan. La Municipalidad de Cuenca realizó el acto de lanzamiento de la agenda para el carnaval. Diversas actividades como desfiles, carros alegóricos, danzas tradicionales, entre otras. Así es, hoy se ha prendido la fiesta del carnaval, una fiesta tan tradicional en nuestra bella cuenca. Yo creo que es importante reconocer nuestras potencialidades, nuestra gastronomía, nuestro juego tradicional del carnaval, juego que sobre todo integra a las familias cuencanas y lo hace a esta fiesta tan popular, tan familiar, tan cuencanas. En el evento se nombró a Jefferson Pérez, padrino del carnaval. El campeón olímpico manifestó su satisfacción por ser parte de esta fiesta de la identidad. Creo que lo importante aquí es que el mundo conozca acerca de nuestras tradiciones, nuestra cultura y sobre todo los espacios tan lindos, que es una ciudad tan hermosa que el mundo entero seguramente puede observar. Alegría y cultura, el carnaval cuencano, una oportunidad para disfrutar de lo mejor de nuestras tradiciones. ¡Gracias!